Te conocí un fin de año, te conocí aquella noche, me enamoré en un instante Te conocí, miré tus ojos, oí tu voz, qué fantasía, me enamoré, no lo creía La suerte estuvo un poco de mi lado, fue como un sueño, me invitó a bailar Le dije puedo llamarte, contestó sin vacilar, llama siempre por la tarde, para poder contestar Te conocí aquella noche, te conocí, me enamoré, te conocí un fin de año, me enamoré sin vacilar Te conocí un fin de año, te conocí aquella noche, me enamoré en un instante Te conocí, miré tus ojos, oí tu voz, qué fantasía, me enamoré, no lo creía La suerte estuvo un poco de mi lado, fue como un sueño, me invitó a bailar Le dije puedo llamarte, contestó sin vacilar, llama siempre por la tarde, para poder contestar Te conocí aquella noche, te conocí un fin de año, me enamoré sin vacilar Te conocí un fin de año, me enamoré sin vacilar Te conocí un fin de año, me enamoré sin vacilar